Hoy vamos a ver la partida donde he conseguido puntuar contra un jugador de más celo, una partida lenta y presencial. Mi rival era el gran maestro francés Maxime Bacher-Lagrafe con un ranking de 2780 y que estaba situado top 5 mundial. La partida, como no pudo ser de otra manera, pues yo iba con las piezas blancas y C4 y él por supuesto hace la de siempre, la que, bueno, la ha hecho especialista mundial, que es la siciliana Naidorf. Hace aquí la jugada A6, por supuesto aquí el blanco tiene 10 millones de opciones, pero yo en ese momento me gustaba mucho la jugadita H3, que es una jugada que además ya he comentado algunas otras veces en el canal. Es una jugada muy interesante que, bueno, básicamente tiene como finalidad hacer G4 en algún momento de la vida, ganando un poquito de espacio, pudiendo empujar, dando una casilla al final G2, etc. Tras una jugada bastante versátil y bastante flexible. Le aumento a C5, normalmente el blanco decide quitar el caballo a E2 en estas situaciones. ¿Por qué? Porque como sabemos que nuestro plan es hacer G4, muchas veces luego el caballo se puede situar detrás del peón en G3. Por supuesto, bueno, una de las jugadas principales del negro de hecho es hacer H5 y evitar este G4, pero eso por supuesto también crea algunas debilidades para que luego cuando el rey se enroque en corto no sea tan feliz. Mi rival, en este caso Bachier, decidió hacer B5, ganando aquí bastante espacio, buscando también algunas posibilidades de hacer B4, echarme el caballo y de esa manera el peón de E4 me podría llegar a quedar débil en algunas situaciones. Yo de todas maneras, pues esto no me preocupó mucho y continué avanzando con la jugada G4. Yo, bueno, conocía un poco la línea y realmente después de B4 y caballo de E5, sabía que la captura en E4 no era tan peligrosa porque tras alfil G2 ataco el caballo, tengo un montón de compensación, un montón de desarrollo y de hecho, bueno, pues Bachier decidió no comerse el peón, hizo la jugada alfil B7 atacando de nuevo el peoncito. Tranquilamente defendí el peón con alfil G2, ahora sí que decidió meterse con B4, caballo de E5, caballo por y peón por. Y llegamos a una de las primeras posiciones críticas. ¿Por qué? Porque acaba de quedarse una estructura fija y una estructura que, bueno, debería quedarse bastante tiempo en la partida, con lo cual es un buen momento para pararse, intentar ver qué tipo de rupturas van a existir estas posiciones, cómo debemos colocar las piezas, etc. Para empezar, rupturas principales de la posición en este caso están bastante claras. Por parte de las negras tenemos o un F5 una vez esté enrocado, un H5 antes de enrocarse. Por parte de las blancas principalmente tenemos un A3 para activar la torre, o un F4 una vez enrocado, la cual no me gusta mucho porque se debilitaría. También existe C3, pero tampoco me convence demasiado. El de momento hace la jugada alfil E7. Si nos damos cuenta, bueno, yo tengo las casillas negras bastante débiles porque he hecho la jugada G4, con lo cual un plan bastante razonable por parte de las negras es buscar el cambio de alfiles con alfil G5 en algún momento y luego intentar que este caballo llegue a esta casilla e intentar aprovechar esas debilidades. Por supuesto queda mucho, pero sí que tengo que tener cierto cuidado con el cambio de alfiles de casillas negras. Yo de momento intenté actuar bastante rápido, hice la jugada A3. ¿Por qué hago A3 tan rápido? Bueno, básicamente porque quiero activar la torre y sé que era un momento raro para él de cara a comer. Si él me come yo hago torre por y la torre en A3 está bastante bien por varias razones. Presiono un poquito en A6, tengo molestias aquí con torre B3. Si me hace un F5 siempre que coma la torre puede pasar a G3, incluso la propia torre ya defiende bastante por la tercera. Entonces es una pieza muy activa y yo daba por hecho que realmente él no iba a querer comerme en A3 y de hecho así fue, hizo la jugada A5. Al hacer A5 yo ya evito a priori lo que era el primer plan que me molestaba de mi rival haciendo la jugada alfil E3. ¿Cuál era el plan que me molestaba? Me molestaba que él pudiese en algún momento hacer alfil G5 como he dicho para cambiar los alfiles de casillas negras. Al haber incluido A3 y A5 esta jugada ya no es posible. ¿Por qué? Porque después de la captura podía comer aquí, él tiene que retomar, podía comer aquí, tiene que retomar, D1, ataco y bueno, básicamente pierde una pieza. Única que hacía para el alfil sería el B7 y tras D7 le estoy ganando una pieza. Por eso incluí esa jugadita de A3 y A5. Realmente yo no quiero comer aquí todavía porque aquí tenemos lo que conocemos como tensión favorable. Una tensión que básicamente yo con blancas puedo deshacer cuando quiera sin, digamos, ningún perjuicio para mi posición. Pero aquí tras B por A3 sí que, bueno, torre por A3 estaría bastante feliz. El de momento se enroca y yo coloco la dama en D2, doble idea, evito alfil G5 y ataco el peón de B4 para intentar forzar básicamente a las negras a tomar en A6. Cosa que realmente no tienen que hacer. De momento Bacher sacó el caballito a la casilla D7. Puede parecer que esté peor estar en el aire, pero el peón de D5 nuestro también es una debilidad bastante grave. De hecho, una de las ideas principales por las cuales yo quiero que él me coma aquí es porque luego podría avanzar tranquilamente a C4 sin que me coma el paso. Que hay que darse cuenta de que, bueno, si intento ir a lo bestia a comerme el peón haciendo algo así, yo luego tengo este en el aire. Come de alfil y me voy a quedar peor porque un peón central siempre va a valer un poquito más que un peón lateral. Por lo tanto, yo de momento capturé una vez y decidí enrocar. Mi rival aquí, Bacher hizo la jugada alfil A6 y es una posición en la cual ya, de hecho, él tiene que tener cierto cuidado. Porque le estoy amenazando al peón de B4 y ahora sí que no podía realmente defenderlo. Una jugada como torre B8 buscando aquí unas tácticas raras me estaría dando la columna y tras torre A7 pues realmente tendría bastante presión. Por eso alfil A6 tiene todo el sentido del mundo. Además alfil A6 empieza ya a crear algún tipo de amenaza posicional. Hemos dicho que tenemos que tener cuidado con las casillas negras y tras alfil A6 él puede tener amenazas del estilo. Te como N2, te elimino un controlador de casillas negras, te hago alfil G5, te elimino al otro y me intento que haga una posición de caballo contra alfil donde mi alfil choca contra mis peones. Yo de momento, bueno, tengo que deshacer esta clavada y por lo tanto tengo que pensar un poco dónde coloco la torre. Tengo varias opciones. Entonces, básicamente hay que pensar en qué columna mi torre va a hacer más cosas, ¿no? Va a ser una torre más feliz. Y no es difícil darse cuenta que realmente, bueno, en D1 no hace nada porque es verdad que hemos dicho que el peón de D5 podía ser una debilidad, pero el alfil ya no lo presiona, con lo cual D5 está controlado. Esta es una columna que no se va a abrir, con lo cual la torre en D1 no pinta nada. La torre en E1 puede pintar algo. Si mi plan fuese hacer F4, esta jugada tendría lógica. Como mi plan no es hacer F4, pues no tiene demasiada lógica. Aquí no tiene mucha lógica porque este peón no va a ser nunca la debilidad, con lo cual no es difícil darse cuenta que la mejor jugada es torre FC1. ¿Por qué? Porque este peón está colocado en la columna semiabierta y porque es probable que yo quiera avanzar un C4 en algún momento de la vida. Él de momento hizo la jugada D7. A mí me preocupaba un poco este cambio y la jugada, pues tiene que comer primero y la jugada alfil G5. El problema es que, bueno, básicamente le estaría cediendo la columna y, bueno, no es tan preocupante porque trajo una jugada como capturar y Db5, ataco aquí, ataco aquí. Él puede buscar algún tipo de compensación con un caballo FSH5. De hecho, es bastante interesante, pero también era muy arriesgado de su parte. De momento hace la jugada D7, jugada tranquila y vemos ya que se coloca la dama en la misma columna. Que mi torre, yo de momento hago caballo G3, ya había explicado antes que esta era una maniobra interesante y es una de las razones principales por las cuales ese caballo de las blancas al principio se retira por aquí. Porque ahora, bueno, tiene casilla por aquí y tiene casilla por allá. De momento él hace torre FB8, defiende tranquilamente su peoncito. Y en este momento tengo que decidir un poco cómo jugar, cómo colocar las piezas, porque, bueno, ya no sé, no tengo, digamos, demasiado margen de mejora con mis piezas. El peón de B4 realmente no lo puedo atacar mucho más. Una jugada como torre A4 es posible, pero tiene caballo B6 que es súper molesta. La idea es que si torre por caballo C4 se está activando un montón y, bueno, no quiero dar nunca este alfil porque me quedaría con debilidades de casillas negras. Con lo cual, para evitar esta, ¿puedo hacer una jugada como B3? Sí, pero el hecho de hacer B3 ya hace que, bueno, yo nunca vaya a poder montar una cadena de peones con el peón de D5. Para C4 siempre me coma el paso, no voy a poder retomar de peón para colocar el peón ahí. Y dejo una casillita debilidad en C5 y realmente esta posición no la he terminado de ver clara. Con lo cual, al final, decidí decantarme por la jugada C4. La jugada C4, además, le pone ya una situra bastante tensa porque, si no come ahora, me voy a quedar con una cadena de peones muy bonita aquí, defendida. Este peón va a quedar bastante débil todo el rato y, bueno, puede llegar a tener problemas. Con lo cual, él decide comer y yo como de torre, que para eso había colocado la torre en C1. Ataco a la dama, me quedo con un peón que, bueno, puede llegar a ser una debilidad, pero si consigo avanzarlo bastante lejos, también es una potencial cosa buena para mi posición. Tengo ideas de meter la torre aquí, tengo ideas de meter el caballo aquí, tengo bastante dinamismo. A cambio de ese dinamismo, pues como digo, este peón realmente puede ser una debilidad y este peón también ha quedado un poco solitario, que también puede llegar a convertirse en una debilidad. Y, por cierto, que no se me olvide que voy ya por el minuto 9 de vídeo y no lo he dicho, no olvidéis suscribiros, más del 60% no lo estáis. Así que, dale al botoncito y seguimos con la partida. De momento, tras torre por C3, Bacher decidió quitarse a la casilla de 8. No tenía mucho sentido quitarse a B7, a pesar de que estuviera atacando aquí, porque tengo, bueno, algunas ideas molestas. Empezando por caballo F5, que ataco al alfil, tienes que quitarte para defender aquí, te hago torre C6, te ataco, te ataco. Y realmente estaba sufriendo un poco las negras en esta posición. Por eso dama de 8 tiene mucha más lógica, de manera que también esta casilla se le cede al alfil. Yo aquí continué con torre A3, alfil B5, se cambiaron algunas piececillas y hice dama B4. Yo estaba feliz cambiando, digamos, las torres y demás, porque me daba miedo que si hubiera una torre, si hubiera dos piezas pesadas, por decirlo de otra manera, hubiera sido más fácil para él presionar mi peón de B2. Yo pensaba que simplemente con la dama, pues para mí iba a ser un poco más fácil conseguir avanzar el peón y por eso, bueno, decidí cambiar las torrecillas. De momento hace dama A6 y yo activé mi caballo un poquito con caballo E4. Mi idea ahora es, bueno, traspasar un poco piezas al flanco de dama para intentar que este peón empiece a avanzar. Además el caballo E3 está bastante bien porque defiende mi peón de D5, que ya hemos dicho que puede ser una potencial debilidad. De momento, bueno, Pache decidió hacer alfil D3 y yo tranquilamente hago dama 3. A mí no me molesta el cambio de damas alejado porque, bueno, el peón cuanto más lejos, pues también avanza bastante más. Además el negro también tiene que tener cierto cuidado con el peón de D6, que puede llegar a ser una debilidad tras planes como alfil D2, alfil B4. Realmente, pues el negro nunca querría comer aquí porque la pareja de alfiles con un peón pasado siempre es bastante molesta. De momento él, bueno, se hace rey F8, juega natural trayendo el rey, yo capturé en A6, alfil por A6, hice alfil F1. Estoy más que feliz con el cambio de alfiles de casillas blancas ya que tras el poli-rey por mi rey pasaría muy rápido a apoyar al peón pasado. De hecho, esta posición sería un poquito más agradable para las blancas. Alfil B7 y me ofrecieron tablas y aquí se acaba la partida. No todas las partidas acaban con leñazos por todos los lados y muchos menos, ya deberíais saberlo, que las mías. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado la partida. Yo sé que no es el final que os esperaba y lo que sí os puedo decir es que la precisión total en media de la partida fue de más de un 95%. Así que fue una partida bastante, bastante precisa. Como digo, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!